...con el compañero Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid. Álvaro. Buenas noches, Partido Comunista. Tras un año de ausencia por la pandemia, vuelve la fiesta del PC y de nuevo las comunistas madrileñas tenemos el honor de ser anfitrionas de la misma. Esta fiesta es un espacio de encuentro, de debate y de alegría revolucionaria, pero no puedo dejar pasar la obligación de rememorar a todas las personas que nos han dejado desde la última edición a causa de esta maldita pandemia y recordar que el mayor homenaje debe ser y será continuar su lucha con la misma firmeza que ellos mantuvieron. Tampoco puedo dejar de felicitar a la militancia del partido, tanto de Madrid como de otros territorios. Vosotros y vosotras sois la fiesta. Vosotros y vosotras la sacáis adelante. Vosotros y vosotras, no lo olvidéis nunca, sois el Partido Comunista. Gracias por vuestro impresionante trabajo, camaradas. Y además, como en cada edición, se impone reivindicar el brutal curro que desarrolla la Unión de Juventudes Comunistas, una organización que nos enseña y hace crecer cada día a todos los miembros del partido. Un faro en teoría y en praxis. Camaradas de la Juve, sois la hostia. No me cansaré nunca de decirlo. Por último, quiero poner en valor a la camarada Alma, la directora de esta fiesta y a todo su equipo, que hace que todo funcione y esté a punto, y cómo no, a vosotros y a vosotras las personas que nos acompañáis en este evento. En estas semanas hemos dado comienzo a un curso político de especial importancia. El PC cumplirá 100 años en pocos días. 100 años de escasas sombras y multitud de luces. Que nadie nos lleve a confusiones y enredos. No somos un partido del pasado. Somos un partido de futuro en mayúsculas. Y frente a los que enarbolan el odio y la intolerancia, frente a los que hacen resonar el eco de los tambores del pasado más siniestro, frente a aquellos que asumen el sistema capitalista como un credo sagrado e incuestionable, debemos responder con determinación y firmeza revolucionaria. No podemos ser una muleta que maquille el rostro más salvaje del neoliberalismo. La extrema derecha y los lacayos del capitalismo deben ser combatidos, sin duda. Pero ese combate debe afrontarse desde la voluntad de convertirse en azicate para la organización de los barrios y de la clase trabajadora. Nunca como un pretexto para resignarnos ante una realidad insoportable. Nunca como una excusa que nos conduzca a conformarnos con las migajas del pastel socialdemócrata y reformista, camaradas. El PC nunca fue ni debe ser nunca un partido centrado en el trabajo parlamentario, refugiado en la lógica de la institucionalidad burguesa. Por eso, quiero afirmar hoy aquí que la resignación es profundamente contrarrevolucionaria, que la parálisis y el miedo al cambio son igualmente contrarrevolucionarios, que el inmovilismo es incompatible con el ideal comunista. Ni somos el pepillo grillo del sistema, ni los monaguillos del social-liberalismo. Asumir un papel subalterno en el engranaje del régimen no puede ser el camino del PC. Emprender esa senda sería, sencillamente, una traducción a nuestra clase. Hemos venido, los comunistas, las comunistas, para convertir a la clase obrera en la rectora de una sociedad nueva. Somos nosotras, las trabajadoras, las que generamos la riqueza, las que ejercemos de motor del mundo. Debemos aspirar al poder y no solo al gobierno. Y es imperativo, camaradas, que rebajemos el grado de autocomplacencia en el que hemos caído. Es impostergable abandonar la obsesiva vía única del gobernismo y complementarla con el auténtico ADN de las comunistas, que no es otro que la disputa real por el poder político a través de la construcción de poder popular, de la apuesta por erigir Estado paralelo, una alternativa económica y social sobre la que articular un proceso de acumulación de fuerzas con perspectiva constituyente y de cambio de sistema. Nos queda mucho futuro por delante, mal que les pese a algunos. Y en esta efeméride cometeríamos un grave error si nos dedicáramos tan solo a autorreferencias vacuas, a dar por bueno lo existente sin pretender mejoras, a reducirnos, a ser parte de tal o cual gobierno o a asumirnos como una capa más de la inmensa cebolla de proyectos sin base real ni futuro cierto. Nuestro lugar no es exclusivamente el sillón de un parlamento o de una mesa de partidos. Nuestro lugar está en la calle, ocupando eléctricas y bancos, en los barrios, haciéndole la vida imposible a los ladrones y a los criminales, hablando y trabajando sobre la materialidad, confrontando de verdad con el sistema en vez de ser los palafraneros del orden capitalista. Porque el capitalismo, es hora de decirlo alto y claro, es un crimen de lesa humanidad. La audacia y el descaro son más necesarios que nunca. El Partido Comunista está por encima de sus líderes, de coyunturas, de gobiernos y de alianzas electorales puntuales. Queremos construir unidad a través de Izquierda Unida, pero también sabemos que hay mucho camino por recorrer. La unidad popular no es una coalición ni un grupo parlamentario. La unidad popular se construye desde abajo, entre iguales, con respeto entre las partes y con un programa de mínimos que permita avanzar hacia los objetivos que entendemos prioritarios. Cuando nos afiliamos al PC, lo hicimos con la voluntad de transformar, de raíz la realidad, de hacer la revolución para que los trabajadores tengan el poder y las trabajadoras también. Y eso, camaradas, no seamos ingenuas. No se consigue desde el BOE ni desde coaliciones electorales, aunque sean muy importantes ambas. Por eso, este partido, después de 100 años de un convulso de venir lleno de olicidad, debe volver a plantearse cuál es su papel, su papel de cara al futuro y como vanguardia de la clase. En la historia del PC ha regido siempre una realidad incontestable. Siempre, siempre, la militancia ha estado por encima de sus direcciones. Vosotras y vosotros habéis estado por encima de nosotros, los dirigentes. Y por eso, en un curso en el que celebramos el XXI Congreso, tenemos que pensar no solo a medio ni solo a corto, sino también a largo plazo, por lo que es fundamental que no nos pueda la desidia. Es fundamental que no asumáis realidades que no compartís y que no convulguéis con ruedas de molino. Muy al contrario, debéis marcar el camino a través de un debate rico y profundo que sea capaz de resolver las contradicciones en las que nos hallamos inversas. Solo podemos perder las cadenas si lo hacemos, camaradas. Y afuera, en los barrios, nos necesitan fuertes, decididas, unitarias, pero sin perder el norte ni distraernos con el chocolate del loro del sistema. Estemos a la altura, una vez más, del reto que se levanta ante nosotras. Honremos la memoria de las revolucionarias que jalonan nuestra historia. Construyamos la alternativa en el presente y ganemos el futuro para nuestra clase y nuestro pueblo. ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva la Unión de Juventudes Comunistas! 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 ¡Viva la Unión de Juventudes Comunistas!